¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión Pues vamos a explorar un poco aquí, a ver que nos encontramos Por aquí dijeron, escuché que había... ¡Oh! ¿Quién me está aventando cosas? ¿Qué fue eso? Fue... fue un... una flecha Es un esqueleto que debe de estar por aquí. ¡Ah! Aquí está Ven para acá Ven, ven No sé dónde está. ¡Oh! ¡No! ¡Ya tiré mi arco! ¡Oh ya! Ya regresó. ¡Un creeper! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Ena enemigos tan rápido? ¡Ay! Están protegiendo algo, yo creo Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Bien! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Son esmeraldas! ¡Oh! ¡Genial! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, vamos a salir de aquí que ya, la verdad, no veo que haya nada más. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A ver, por aquí dejé mi camino para arriba. Oh, ¿qué es esto? Parece ser guardias. Vamos a colocar aquí rapidísimo esto. Oh, oh, ¿qué está pasando? No debiste haber hecho eso. Ahora irás a prisión. ¿Pero por qué? No debí de haber hecho qué. No, 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 no. Ustedes no me van a mandar. Oh, oh, no. Ay, ¿qué, qué, qué, qué? Wow, 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 wow. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Un cofre. ¿Qué? ¿Sólo tiene bistec? ¿Y ahora cómo, cómo voy a salir de aquí? No, si quita eso me voy a quedar sin luz y no me voy a spawnear algo. ¿Qué diablos? ¿Cómo salgo? Ay, no, bueno, a ver, voy a comenzar quitando el cofre. Tal vez hay algo escondido aquí. No. Ay, qué demonios. Ahora sí, ¿en qué problema me metí? A ver. Ay, es muy tardado quitar todo esto. Voy a colocar el cofre aquí a ver si se ve algo. No, no veo nada. Bueno, a ver, voy a quitar esto. ¿Qué tal si hay algo escondido por ahí? Ahí abajo. ¡Oh, diablos! Es demasiado tardado. ¡Oh! Bien, bien, bien. Ya casi lo retiro. Vamos, 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 vamos. Rómpete. ¡Oh, ya casi! ¡Sí! Menos mal. ¡No hay nada! Uy, y a ver No, es que si rompo esa de todos modos no veo nada ¿Y aquí? No, 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 ¿qué está pasando? ¡Oh, oh, oh, un momento! ¿Qué es esto? ¡Es un botón! ¡Wow! ¡Oh, y ahora qué! Antes de cortarlo voy a... ¡Ay, me hubiera traído el cofre! Bueno, ya creo que no puedo regresar ¡Ah! ¡Una tortuga, bebé! No tengo idea de cómo he llegado aquí Yo solamente encontré un lingote de oro Y unos guardias me trajeron aquí a la fuerza Ahora no puedo escapar ¡Oh, no te preocupes, tortuga, bebé! Yo te ayudaré A ver, vamos a explorar una mesa de trabajo ¡Aquí está ese! ¡Ese tronco! ¿Qué es esto? ¿Es para brincar ahí? No, no llego ¿Y aquí qué hay? ¡Ay, enemigos! ¡Ah! ¡Espero que no salgan! ¡Uy! Largo ¡No, no, no! Creo que no salen Pero... Pero aquí qué habrá... ¡Ah! Vamos a ver ¡Oh, diablos! Vamos a ver, vamos a ver Tal vez necesito romper esto Bien Y ahora... ¿Necesito craftearlo? ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿En qué puedo craftearlo? Es que ni siquiera puedo entrar aquí ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Quítense, quítense! ¡Ah! Lo bueno es que ellos se acercan Y puedo pegarles Vamos, vamos, vamos Acérquense más Ahorita tengo que derrotarlos así A puro golpe limpio Oye, aunque ellos a mí me pueden derrotar a mí Vamos a comer ¡Ay! Lo bueno es que no pueden salir más allá del agua Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien ¡Ah, diablos! ¡No! Pues cuánta vida tienen Vamos, vamos A ver, vamos a ver Rapidísimo ¡Ay! No sé la verdad cuánta vida tengan Pero Este hueco como que Me causa algo raro ¿Y si hago un botón? Y voy a guardar esto ¡Aquí está todavía este! A ver ¿Y si lo coloco aquí? ¡Wow! ¡Oh! ¿Y esta palanca? ¡Oh! ¡Esta palanca me regresa! ¡Bien! 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 Y ahora ¡Otro enemigo de estos! ¡No! ¿Ahora qué está pasando aquí? ¡Quítate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que tenemos que! ¡Tenemos que seguir nuestra travesía! ¡Hay un diamante aquí! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me va a derrotar! ¡Necesito colocarme spawn point! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Una manzana de esta! ¡Y ahora cómo llego al otro diamante! ¡Como! ¡Que hay! ¡Como subo! ¡Oh! ¡Diablos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya no sé cómo subir! ¡Oh! ¿Cómo diablo subo ahora? Tal vez... Tal vez rompiendo una de esas. Y crafteando una lámpara más. ¡Oh! ¡Menos mal! ¿Y ahora aquí qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Haré lo mismo? No, no creo que deba de ser igual. Este hueco es... Otra vez me llama la atención. A ver. Y si coloco esto y... Y coloco... El diamante. ¡Wow! ¡Oh! ¡Genial! Con el diamante regresé. Digo, entré aquí. Bien, bien, bien. Ahora me traigo mi diamante y mi marco. Muy bien. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Vamos a entrar por acá otra vez. Ahora puedo craftear lo que vendría siendo una espada. Tengo dos diamantes. Vamos a craftear unos palos. Así. Bien, 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 bien. ¡No, diablos! Vamos ahora... A pelear contra estos enemigos apestosos. A ver, ahora sí, cochiladas. Estamos en su territorio de agua, pero... No hay problema. Yo tengo mi manzana dorada. ¡Ay, bueno, tenía! ¡Ay, voy a colocar el spawn point rápido! Porque así como estoy viendo las casas, me van a matar. Uno menos. Bien, ya salí. Solo queda uno. Ven, 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 ven. ¡Oh, muy bien! Ya están derrotados todos. Ahora. ¿Qué hay acá? ¡Ay, no es una obsidiana! Pero necesitaría un pico. ¡Uy! ¿Cómo le hago? ¡Ah, bien! Después de estar picando un rato ya pude resolverlo. ¡Ay, ya estoy demasiado cansado! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hay aquí? No sé, no veo nada. Vamos a ver. ¡Otro tronco! Tal vez necesito craftear algo más. A ver, vamos a romper estos troncos. Y voy a colocarme el spawn point porque... ¡No queremos perder! ¡Oh, diablos! A ver, spawn point. Bien. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. Solo están las hojas. Voy a... No, no se ve que haya nada. ¿Y para acá? Ah. Algo raro se ve allí. A ver. Tal vez necesito hacer una mesa de trabajo. Voy a convertir todo esto. Ok. Tengo mi mesa de trabajo. Y un bote se me ocurre. Ahora necesito estar rompiendo un buen rato aquí otra vez. ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. Ahora a ver. Coloco... ¡No! ¡Oh, diablos! ¡Ven para acá! ¡No! Lo coloqué muy allá. Ya no puedo. ¡No! Ahorita lo resuelvo. ¡Ay, bien! Después de estar un rato volviendo a intentarlo. Ya pude recuperar mi bote y pude ponerlo aquí. ¡Ay! Y ahora sí ya puedo brincar. Ahora tal vez solo necesito... ...colocarlo aquí. ¡Ah! Y me subo. ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Spawn point! ¡Oh! Aquí ya tengo cosas. Bien, 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 bien. Vamos a traernos todo. No voy a dejar nada. A ver, vamos a acomodar esto rapidísimo. Me coloco esta antorcha aquí. Esto por aquí. Y listo. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Ahora vamos a ver qué hay acá. ¡Ah! ¡Enemigos! ¡No, no, 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 no! Me crean que me van a derrotar, apestosos. Vamos, 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 vamos. Tengo que derrotarlos, tengo que derrotarlos. Ahora sigue solo el jefe. ¡Ay! Este sí pega duro. Los pilares me sirven para esconderme. Tengo que derrotar al jefe. No, 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 ni creas que me vas a derrotar. ¡Ay, Dios! ¡Oh, yo creo que sí! ¡Ay! ¡Ay, bien! ¡Ven, ven, 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 ven! Yo estoy aquí. ¡Ah! 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 ¡Menos mal! Ha sido derrotado y ahora... ¡Vamos a algo! A ver... ¡Oh! ¡Aquí está esto! ¡Bien! ¡Una planca! ¡Oh! ¿Qué? ¿La prisión la construyeron aquí en la aldea? ¡Ay! Eso está muy raro. ¡Uy! ¡Qué prisión tan terrorífica, la verdad! Está en la casa de Bob Esponja. ¡Ay! Esto estuvo demasiado intenso. Bueno, espero que el video les haya gustado. Así que recuerda dejar tu like. Si te gustó, suscríbete. Y... Deja un enorme like. Quiero más de mil likes para que me demuestren que realmente les gustó el video. Así que... ¡A dejar likes ahorita! ¡Apriten el botón! ¡Sí! Y hasta la próxima. Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX. Juegos y aplicaciones. ¡Música y canciones! Todos los links están en la descripción del video. Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX. ¡Adiós!